¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde Cero con René Navarro. La profesión de corresponsal de guerra es una de las 10 profesiones más peligrosas del mundo. Mi invitado del día de hoy es un corresponsal de guerra y periodista afamado internacionalmente. Vamos a conocer por qué a él le apasiona tanto esta profesión, cómo fueron sus inicios, y vamos a conocer si estuvo alguna vez o varias veces a punto de morir por su peligrosa profesión. Conoceremos la vida profesional hoy de Alberto Peláez. Es algo pregunta que ¿quién quería la guerra? Y en ese momento dije, a ver, yo tengo 25 años, no tengo hipotecas, no tengo mujer, no tengo hijos. Entonces no tengo a nadie, o sea, más que tengo a mucha gente, pero me tengo a mí conmigo mismo y la posibilidad de encontrar un mundo que no he conocido en la vida y que probablemente otros muchos colegas míos no van a conocer nunca. Y levanté la mano y entonces de ahí me gustó tanto que empecé a meter en una y en otra. Y cuando quise darme cuenta, había cubierto aire de vergas. Me iba para atrás y digo, macho. Entonces nos sacan del coche con mucha violencia y yo les decía a Basi, ¿qué dicen? ¿qué dicen? Y me decía Basi, no sé por qué hablan en Pasdum y yo hablo Dari. Son idiomas completamente distintos, como el euskera y el español. Entonces ese día tenía 200 dólares. Entonces los saco, cuando se los voy a dar, se me caen por los nervios. Y cuando me agacho, yo noto la mirilla de la cuarentena de aquí. Y entonces ya fue cuando pensé, me van a matar. Me van a matar. No sé, es que me han pasado muchas cosas. Me han disparado en francotiradores, en Sarajevo. En la guerra de la antigua Yugoslavia estaba soltero. Yo llegué a dormir, bueno, a dormitar en los costales, en primera línea de fuego. Y yo no lo haría ni de broma. Los periodistas estamos para criticar a quien creemos que lo hace mal. Y al contrario, para ensalzar las alabanzas. Pues es por eso estamos los periodistas. Y esto no es hacer la barba a nadie. No, no, no. Somos también, somos auditores y fiscalistas. Y yo me siento muy orgulloso. Pero dicho esto, yo también te digo, yo amo profundamente este país. Yo me siento profundamente mexicano. Aunque le duelan a los detractores. Y aunque me critiquen, me da igual. Segi me da igual. Yo no me siento. Yo soy mexicano porque por las venas de mis hijos corre sangre mexicana. Y no tengo más que decir. Es que yo creo que no hay ser humano que no se arrepienta de algo en la vida. Y no hay ser humano que no se arrepienta de algo en su profesión, donde esté. Para que nos cuente su historia completa desde cero, mi querido amigo Alberto Peláez. René, querido, ¿cómo estás? Hermano. Gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias de verdad por hacernos ese enorme honor de venir y compartir tu historia profesional. Oye, además yo te quiero mucho. Yo también. Somos hermanos, hombre. Amigo, ya sabes. Alberto, pues vamos a arrancarnos desde cero. Tú como periodista, ¿cómo comienza tu historia? ¿Cómo comienza tu historia? Bueno, yo soy, mis hermanos y yo somos hijos de Joaquín Peláez. Que Joaquín Peláez fue un hombre muy relevante en el periodismo en España. Él trabajó toda la vida en la cadena SER, en Radio Madrid. Era un hombre de radio fundamentalmente. Y viene a México en el año 64, el año en el que yo nazco. Él tenía un programa de radio que se llamaba Los niños de la Operación Plus Ultra. Escogían a 16 niños que eran de la que entonces en regiones españolas, hoy comunidades autónomas, que por su gallardía, por sus proletas que me han dicho, había un niño que había salvado a sus padres de morir ahogados. Otro niño que eran 13 hermanos y los padres no podían trabajar porque estaban lisiados o enfermos. Y entonces escogían a 16 niños que por todas esas características viajaban por España, luego iban a Roma, veían al Papa y luego venían a México y veían al Presidente de la República. Y mi padre todo eso lo narraba en la radio. Entonces el año en el que yo nazco, mi padre viene con los niños de la Operación Plus Ultra y aquí conoce a Jacobo Zabludowsky. Y entonces comienza la andadura, el engranaje de dos grandes amigos y yo todo eso lo mamé. Sí, entonces yo soy periodista porque yo en casa veía máquinas de escribir y veía cámaras de televisión y veía radios y los nagrás que era con lo que se editaban las radios en aquel entonces. Y a mí todo ese mundo me gustaba mucho y entonces un día, yo tenía 5 o 6 años y yo un día le digo a mi padre, un niño de 5 años, papá pero tú qué haces. Entonces mi padre le responde a un niño de 5 años y le dice, yo cuento cuentos pero cuentos que son reales. Y a partir de ese momento dije, yo quiero también contar cuentos que sean reales cuando sea mayor. Y eso era el periodismo, por eso me hago periodista. Y entonces decides, y más adelante inspirado por tu padre y todo esto que estabas viendo, tomar la carrera de periodismo en la universidad o qué estudios, qué preparaciones lo que tomas para esto. Bueno, yo estudié ciencias de la información en la Universidad Complutense, en Madrid, y luego hice un posgrado de 6 meses en Harvard, en Estados Unidos. Y antes yo quería ser periodista y lo tenía muy claro, mi padre afortunadamente tenía muchos contactos fuera, entonces hice unas prácticas de periodismo, un stash, como dicen en Francia, en Radio Monte Carlo en París. Estuve 6 meses, año 83, 84, no recuerdo bien. Y luego vine a México porque yo quería aprender televisión y mi padre me dijo, donde mejor vas a aprender televisión vas en México, en Televisión. ¿Mejor que en España? Hombre, lo que pasa es que, a ver, hay muchas redacciones todas muy buenas, pero la redacción de 24 a los años 80 fue una leyenda. Yo ahí conocí, Jacobo fue el factor, el nudo toral de donde hubo muchas ramas, y en esa rama estaban Félix Cortés Camarillo, Fernando Alcalá, Raúl René Trujillo, Rita Gannem, Juan Francisco Castañeda, el Zorro Rentería, gente. ¡Guau! ¡Leyendas del periodismo! ¡Leyendas! ¡Leyendas vivas! El Toby Pérez de Duzco. Yo trabajé con todos ellos. Yo me iba a buscar las fuentes Paco Ramírez, por ejemplo, cubría creo que la policía o Patiño. Entonces yo me iba con ellos, y claro, yo era un chaval que tenía 18 años, y cuando yo veo todo aquello, digo, yo de aquí soy. Ahí entendí que yo quería ser periodista. La redacción de 24 horas marcó una inflexión, porque 24 horas, René, marca una inflexión, no en la televisión de México, en la televisión en español. Y yo tuve la enorme suerte de que mi abrevadero fuera ese. Está bien, o sea, pero dime una cosa, ¿tú vivías en España o vivías acá en México? No, yo vivía en Madrid, pero yo vine a hacer esas prácticas de periodismo en julio del 85. Ok, y ya de manera profesional, ¿cuándo comienzas a tomar el micrófono y hacer los primeros reportajes? Bueno, yo había hecho muchas cosas. Sí, ya sé. Yo fui actor de doblaje desde los 17 hasta los 28 años. Actor de doblaje de películas. Sí, porque mi padre había sido actor de doblaje, y entonces un día le digo, oye, porque digo, ¿por qué no me llevas con alguno de tus amigos? Tenía muchos amigos dobladores, ¿no? Y me lleva con Fernando Mateo, que ponía la voz de JR en Dallas, una voz muy bonita, muy engolada. Y entonces me hacen una prueba y les gusté. Y entonces estuve haciendo mucho doblaje durante 10 años, porque además mi voz en aquel entonces, una voz muy juvenil, no había muchos chicos en España, actores que hicieran esas voces. Entonces me vino muy bien, porque a mí el doblaje, René, me sirvió para entender el micrófono y para saber interpretar la información. No quiere decir que la información sea interpretable como en el teatro, no, pero sí quiere decir que la información tiene que tener un sentido. Cuando tú lees, tú lees en México y en España, en muchos sitios, a los reporteros leentos igual. Sí, y tiene que tener una cadencia. Yo no la leí y no la leo igual, porque yo tuve la escuela del doblaje de España. A mí eso me vino muy bien, para perderle también el miedo al doblaje. Y entonces, en el año 85, que estaba aquí, en Televisa había un tipo que yo quise mucho, Horacio G. Velasco, que fue uno de mis primeros maestros. Y Horacio me manda a España, cuando yo terminé las prácticas, como él decía que era su hombre en España. Tenía un programa que se llamaba Seis en Punto. Ahí estaban Anselmo Alonso, Flor Berengueras, de la Micha, había mucha gente muy potente, ¿no? Y Crismín Barrera, Maxao, me estoy contando ahora. Y entonces yo me voy a España como corresponsalito, porque era un chico muy joven. Y ya a partir de ahí, ya luego me engancho con Guillermo Ochoa. Ochoa, mi padre estaba en la noche con Jacobo y estaba con Memo Ochoa, que era un tío estupendo. Sí, 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 él tenía todo lo mismo, el matutino, los primeros matutinos. Un gran periodista, yo creo que no ha habido la suficiente justicia, fíjate, en este país. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que Memo junto con Jacobo son los dos grandes factores, los dos grandes pilares del periodismo de televisión en aquellos años. Y tal vez por diferentes causas, a Jacobo se le reconoce más que a Memo. Memo quedó un poco en el olvido. Siendo Jacobo un personaje insustituible, lo diré siempre, además yo le quise con todo mi alma. Memo creo que también se merecía tener un lugar más prominente en la historia del periodismo. Por Raúl Velasco, otro grande de la comunicación, al que yo también quise mucho. Sí, sí, por supuesto. Algo que te identifica internacionalmente y sobre todo aquí en nuestro país, Alberto, ya sabes a dónde voy. La pose de los brazos cruzados con el micrófono en la mano. Cuando alguien se refería a Alberto Pelas, Alberto Pelas, si alguien fruncía el seño así como, sí, sí, por supuesto, eso te ha marcado para toda la vida, lo sabemos. Que llegar a alguien y decir, Alberto Pelas, el de, ah, claro, Alberto, Alberto, ¿de dónde sacaste eso? Pues mira, René, yo debería, el segundo Mónica siempre, debería inventarme algo que fuera así como más rimbombante y más arriesgado de alguna guerra, pero es que no, la verdad es que no. La verdad es que, esta es la verdad, yo tenía 18 años y empezaba, o 19 empezaba en el periodismo, yo veía el lente tan oscuro de la cámara y a mí me ponía muy nervioso. Hasta que uno se va haciendo con la cámara, con un set, no es fácil, no es fácil. Cuando una persona conoce el mundo de la televisión, pues entra en una serie de televisión y entra con mucho miedo, muy acobardado. Es como si mañana me operan a mí, pues si yo no estoy acostumbrado a ver una sala de un quirófano, pues la verdad es que va con miedo. Bueno, y a mí el lente de la cámara me imponía mucho y entonces me equivocaba permanentemente y entonces me equivocaba en una coma y había que empezar, y un día cruzo los brazos sin querer y me sale la primera. Entonces me di cuenta que empiezo a desarrollar una técnica en la que nunca me equivocaba y lo he hecho hasta hoy y hoy lo que no sé es hacerlo de una manera que no sé cruzar los brazos. ¿Será que te daba seguridad en ti mismo? Puede ser también, hombre, un chico joven. ¿Y con el micrófono aquí a un lado? Puede ser, puede ser, puede ser seguridad, puede ser cualquier cosa, pero vamos, es que es normal, yo tenía un chaval de 19 años. ¿Y te diste cuenta del impacto que daba tu pose, que era única? Pues la verdad es que no. Yo me di cuenta, porque yo empecé a hacerlo en los años 80 y cuando llego a principios de los 90, que empiezo a ver que me imita Eugenio Derbez y digo, coño, y esto, yo nunca me imaginé, de verdad, nunca me lo imaginé. No habías notado esa característica de desempeño que te había separado de los demás. René, yo en mi vida, de verdad, nunca busqué, te lo prometo, ni la fama, ni la notoriedad, de verdad, de verdad que no. ¿Tú querías salir a trabajar, como lo hacía tu padre? Yo quería hacer lo que mi padre hacía, y yo era una persona muy feliz en las guerras, pero eso no implicaba que yo, de verdad, yo no, nunca en mi vida estuvo el interés, voy a ser famoso, o voy a, quiero tener una gran notoriedad, ¿no? Tú querías salir a trabajar. Acabas de mencionar. Luego, distinto fue, y además cosa que yo agradezco enormemente porque los mexicanos son tan cariñosos conmigo, que yo lo agradeceré siempre. Hemos discutido mucho, incluso en otros foros en este mismo, que la fama es una consecuencia, no es una meta, no es algo que persigues, persigues la fama, no. Si llegas a tener cierto éxito o logras alguna cosa en la vida, eso te puede producir fama. Hombre, a ver, agradable es muy agradable. Sí. Eso es verdad. Yo, después de 35 años de que la gente me conoce, 40 años, yo lo sigo agradeciendo. A veces puede llegar a, no a ser molesto, nunca lo es, a marearte un poco, a lo mejor, no sé, muchas fotos, pero quiero sentar porque es que me canso, ¿no? Pero, no, no, yo estaré siempre profundamente agradecido y es verdad que es algo, oye, tú eres una persona también pública y el día que estuve yo contigo en Cuernavaca, te conocían todas aquellas señoritas. Bueno, es muy agradable. Sí. ¿A quién no le amarga un dulce? Pero una cosa es que no nos amarga un dulce y que entendamos que podéssemos ser famosos y personajes públicos. Y otra cosa muy distinta, mi querido René, es no perder el piso. Es importante. ¿Sientes que lo perdiste, Alberto? No, yo nunca. ¿En algún momento? No, 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 no. Que hayas tenido elementos exteriores que te jalen los pies y te digan, a ver, tranquilo, baja, estás ya muy sobrado. No, 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 y Mónica está ahí y te lo puedo atestiguar. Ahí estás tu señora. No, no, no. ¿No ha habido necesidad? No, no. ¿Y sabes por qué? Mira, yo tenía 14 años o 15 y de mis cinco hermanos yo era el más impetuoso y, bueno, por eso luego fui a las guerras y todo eso. Y mi padre un día me agarra por banda y me dice mi padre, mira hijo, en la vida hay que saber pedir perdón por el éxito. Una frase. A ver, vamos, ¿te parece? Vamos a desmenuzarla bien. Sí, sí. En la vida hay que saber pedir perdón por el éxito. Una frase espectacular. Quiero aprender, quiero aprender. ¿A qué viene esto? Porque, bueno, te digo que yo era un chico muy impetuoso y, pues ya sabes cómo son, cuando uno es joven se quiere comer en el mundo. Y entonces mi padre se estaba dando cuenta que yo era eso, demasiado impetuoso y muy abierto y muy echapalante y me comía a la gente. Y entonces mi padre fue el que me enseña el arte de entender que todo se puede hacer pero con humildad. Y entonces, cuando yo eso lo entiendo, lo entiendo en serio, jamás en mi vida, jamás, mira, me pueden acusar de muchas cosas, pero no pueden acusarme nadie, ni de falta de honestidad en el periodismo, nadie, ni nadie podrá acusarme de haber sido mínimamente arrogante. Nunca, nunca. Al contrario. No hay arrogancia, no hay soberbia, lo sé, yo te conozco de manera personal y puedo leer que eres una persona de lo más humilde, sensata, aterrizada. Pues es que yo creo que, René, es que ir por la vida de una manera que no sea normal y sencilla, pues es que tampoco lo entiendo, yo voy mucho en cuenta del boato y los fastos, el boato y los fastos y el cómo está usted y Donald. No, 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 yo conmigo no va, contigo no va. Yo soy un tío muy normal, te lo juro. A veces pienso que hasta soy un poco rústico, fíjate. Vemos mucha gente así y eso te ha abierto muchas puertas y lo sabes. Sí, eso con la gente personalmente, con colegas de trabajo. O sea, yo sí y así en la humildad en la que vives y que te rodea, sé que tú te codeas con la realeza española. Bueno, a ver, el mundo del periodismo te da lugar a poder conocer a mucha gente y a poder tratar a mucha gente. O sea, es verdad que los periodistas, y tú lo sabes, tú lo eres, tenemos un priorito más porque somos el vehículo entre lo que pasa y la ciudadanía. Exacto. Y eso, queremos o no, pues te categoriza un poco en el sentido de que conoces a mucha gente. Y es verdad que yo aquí en México y en España, pues he tenido la enorme suerte de haber conocido, de conocer y seguramente de conocer a mucha gente, pues que me ha permitido entrar en muchos lugares que nunca pensé ni que existían, la verdad. Como lugares como la guerra. Por ejemplo. Por ejemplo. Y hace rato, retomo la frase que tú dijiste, amo estar en la guerra. Ahora, ¿quién ama estar en la guerra nada más que Alberto Peláez? ¿Eso era parte de tu visión profesional cuando comenzaste y dijiste, yo quiero estar en medio de lo que está sucediendo para comunicar lo que pasa? ¿O fue la vida que te fue llevando hasta ese punto? ¿Qué sucedió ahí? No, me fue llevando. A ver, yo desde niño, como decía antes, yo quería ser periodista y yo quería contar cuentos que fueran reales. Pero una cosa era eso, y otra cosa era meterme como corresponsal de guerra. No se me pasaba ni por la antesala de la imaginación. Y mira. Pero yo estaba aquí el 2 de agosto del año 90, Saddam Hussein invade Kuwait. Yo estaba aquí en México y había venido de vacaciones con mis hermanos. Y entonces voy a Televisa, yo tenía la sana costumbre de ir a ver a mis jefes, a mis compañeros. Y entonces yo entré en la redacción y Jacobo nos llama por un teléfono interno que había y llama a los reporteros. Y yo me fui con ellos. Y Jacobo pregunta que quién quería la guerra. Y en ese momento dije, a ver, yo tengo 25 años, no tengo hipotecas, no tengo mujer, no tengo hijos. Entonces no tengo a nadie. O sea, más que tengo a mucha gente, pero me tengo a mí, conmigo mismo. Y la posibilidad de encontrar un mundo que no he conocido en la vida y que probablemente otros muchos colegas míos no van a conocer nunca. Y levanté la mano y entonces de ahí me gustó tanto que empecé a meter en una y en otra. Y cuando quise darme cuenta, había cubierto 20 guerras. Me iba para atrás y digo, pero macho, ¿cómo vas? ¿Cuántas? 20, 20. 20 guerras has estado presente. Ahora, este es un capítulo que sí tenemos que ser muy enfáticos en esta charla, mi querido Alberto, porque primero que nada, es muy difícil que alguien se atreva a decir yo sí voy a la guerra. Y es más, tengo ganas de ir a la guerra, no digo a pelear, sino a cubrir ese evento. Ser corresponsal de guerra es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Alberto, ¿cuáles fueron los momentos en alguno en específico o un par en específico en los que dijiste ya de aquí ya no voy a salir lo más probable? O que corriste peligro, alto peligro. Uy, yo creo que muchas veces, yo creo que la más enigmática la que te marcó más. O sea, hay varias, ahora mismo me acuerdo a finales de septiembre del 2001 queríamos entrar en Afganistán, cuando estaba el régimen de Talibán y no había manera, tampoco, porque además tenías que ir escoltado hasta la frontera de Pakistán con Afganistán y tenías que ir escoltado con un soldado que lo ponía el ejército pakistaní. Y era complicadísimo conseguir un tío de estos, ¿no? Entonces, un día, un primer día estuvimos todo el tiempo buscando a un tío y eran todo una administración, una burocracia, tres burocracia y más test y más burocracia. Y eran las cuatro de la tarde y no habíamos conseguido nada. Y al día siguiente dije a Juanito, a mi cámara, tío, ¿vamos al estudio? ¿Solos? Claro, digo, coño, hasta donde podamos. Y había muchos que ponen que era donde te paraban y tenías que ir con el correo. Reténes, sabía. Sí, y tenías que ir con la escolta. Y entonces pasamos uno y adiós, adiós, bye-bye, 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 y dos y tres, bye-bye, y pasamos diez o doce o cinco, no me acuerdo cuántos, y llegamos justo a la frontera. Y entonces nos dice Abbas y el chofer, cuando crucemos la, pasemos la curva que hay y ya es Afganistán. Y entonces le digo a Juan, mira Juan, era imposible entrar porque sentabas, es que como te coge un talibán te mataba directamente. Claro, sin preguntar. Y le digo a Juan, digo, ¿por qué no entramos? Hago un stand-up, digo que estamos aquí y nos regresamos. Pues vale, vale. Cruzamos la, pasamos la... La curva. La curva. Y nos encontramos a tres talibanes con tres babasi, dos con dos bazocas y uno con una K47 apuntándonos a 15 metros. Entonces paran seco a babasi y se acercan. Y entonces la verdad es que el miedo es pavor. Entonces nos sacan del coche con mucha violencia y yo les decía a Abbas y ¿qué dicen? ¿qué dicen? Y me decía Abbas y no sé por qué hablan en Pasdum y yo hablo Dari. Son idiomas completamente distintos como el euskera y el español. Y entonces yo veo que uno me dice mani. Y yo siempre voy sin dinero, nunca voy con documentación porque lo pierdo todo. Entonces ese día tenía 200 dólares. Entonces los saco, cuando se los voy a dar se me caen por los nervios. Y cuando me agacho, yo noto la pistola, la mirilla de la cuantese de aquí. Y entonces ya fue cuando pensé me van a matar, me van a justiciar. Y entonces yo escuchaba que discutían entre los tres, pero no sabía qué decían. Y finalmente me imagino que dirían que era suficiente y se marcharon. Y ahora que yo me puse a ayudar porque me derrumbé, me derrumbé. Pero eso a mí me han secuestrado cinco horas en Gaza. Un día que hemos entrevistado a la GK Mediasin, que era el líder de jamás. Yo he visto morir a gente en la antigua Yugoslavia, en Croacia, en Eslovenia, en Eslabonia, perdón. No sé, es que me han pasado muchas cosas. Me han disparado en francotiradores, en Sarajevo. ¿Pero has recibido algún balazo tú físicamente? No, 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 afortunadamente. Yo lo único que me quedó fue una esquirla que tengo aquí alojado todavía en el ojo y que yo ni sabía que la tenía, que es imperceptible. Pero una vez que fui a hacer una revisión hace muchos años, en los años 90, me dijeron, ¿usted maneja armas? Digo, no, es que tiene usted una esquirla. Que es un pedacito de bala que se te quedó. Bueno, en este caso yo nunca lo noté. O sea, no lo sientes, no se ve, pero al momento de hacer el examen lo hicieron. ¿Te das cuenta de que estabas? O sea, todo el mundo decimos, arriesgamos nuestra vida por nuestra profesión. Pero tú sí de verdad es literal esa frase. Te la has jugado tremendamente. Y aún hoy día, yo te escuché alguna vez decir, con el conflicto de Rusia, con Ucrania, ese a mí díganme quién me manda y yo me voy a cubrir. Bueno, algo de eso hay. Ya no te puedo contar, pero ya te contaría. Pero otra vez vas a lo mismo y tú no vas a dejar de ir a esa, te hiciste adicto a esa adrenalina. Claro, pues verdad. Yo esto lo he reconocido siempre. Yo me acuerdo que estábamos saliendo de Bagdad, Juan y yo, en un avión que nos llevó a París o no sé, había muchas escalas, ¿no? Y antes hemos dejado todavía. Habíamos cubierto la Irak y Salam y luego entramos ya en la guerra. Y ya estábamos Juan y yo, viendo, bueno, ¿a qué guerra nos vamos ahora? De verdad, estábamos... Suena como juego, pero es algo muy serio, Alberto. Claro, también es una época... Hombre, René, yo tenía 28, 30, 32, 35 años. Yo era un tío muy joven. Yo no estaba casado. Luego me casé con Mónica y Mónica tuvo que aguantar estas cosas que me gustan, que me gustan a todos los corresponsales de guerra, la adrenalina y tal. Pero yo, cuando yo estaba soltero, pues es que mi vida era esa, de verdad. Yo me lo pasaba francamente bien. ¿Sientes que incluso te echabas tanto para adelante que incluso te arriesgabas más de soltero que ahora que ya tienes a tu familia? Claro, claro, claro. Bueno, de hecho, yo siempre cuento que en la guerra de la antigua Yugoslavia estaba soltero. Yo llegué a dormir, bueno, a dormitar en los costales en primera línea de fuego y yo no lo haría ni de broma. Claro, no es lo mismo la experiencia que tienes, los 59 años que tienes, que no son los 25 y uno tiene que entender. Yo me encuentro fenomenal, de verdad, física e intelectualmente hablando, pero uno tiene que aprender toda la experiencia que te dan 20 guerras para saber qué puedes y qué no puedes hacer. Ahora, seguramente hay personas y jóvenes que nos están viendo en este momento que dicen, a mí sí me gustaría intentar esa profesión. ¿Qué les dirías? Pues mira, los que realmente amen el periodismo, chicos que vayan a estudiar ahora y que les guste, yo se lo recomiendo. Yo recomiendo que los que de verdad nos dedicamos al periodismo, hay un bautizo de sangre que es la guerra, como es en los toreros, es la acogida del toro. Es un poco lo mismo, porque ¿sabes qué pasa? Que en la guerra, René, como todo está al límite, tan enormemente... Muy extremo. Pero al extremo, como no te puedes hacer una idea, y son muchas horas, muchos días, uno trabajando al límite, en ese momento tan complicado, tienes que conseguir información, que escribir la información, que editar la información y que mandarla. Y que mandarla. Entonces, todo eso lo vas relativizando y al final haces de ese límite algo muy normal, muy consuetudinario. Entonces, yo sí creo, yo sí, los chicos jóvenes, de verdad alguien quiere estudiar periodismo y quiere... Yo sí lo recomiendo. Y yo no soy ningún suicidio, yo tengo dos hijos mayores. No, 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 no. Pero, ahora, hay muchas maneras de hacer periodismo. O sea, no es requisito sine qua non tener que cubrir una guerra. No, 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 no. Hay periodismo de investigación, hay periodismo científico, una gran infinidad de... Yo no veo a Betito Murrieta en un conflicto, porque además cubre los toros como nadie. Sí, no. Y hace sus... Los partidos de fútbol los narra como nadie, es un tío espectacular. A Beto no le hace falta ir a ninguna guerra. Se trae eso en la sangre. Tu padre te llegó a ver en lo de la guerra. No. ¿Qué crees que hubiera pensado él? Yo lo he pensado muchas veces. Yo creo, René, que estaría muy orgulloso. Me volvería a decir, no, ya no me diría lo de hay que pedir... Eso no, porque yo lo entendí. Pero sí me hubiera dicho, siendo joven, siendo muy joven, todo se puede hacer, pero con sentido común. ¿Y lo has hecho? No, yo hice muchas locuras cuando yo era joven. Seguramente, si yo no hubiera cometido esas locuras... Locuras profesionales, ¿te refieres a arriesgarte? Yo no hubiera cubierto la guerra como la cubrí. Es que Juan y yo cubrimos la guerra como si fuéramos camicafe. Juan siempre trabajó contigo. Siempre. Siempre. Fue tu cámara de... Mi hermano. Entonces, ¿era igual o es igual de aguerrido que tú? Mucho más. Yo siempre he dicho que Alberto Peláez es Alberto Peláez, en gran parte bajo a como. Claro. Juan le dio una valentía que relleva la inconsciencia. Fíjate, aquí podemos tocar algo muy importante como mensaje para toda la gente. El trabajo en equipo. Estamos hablando de un Alberto Peláez que ha sido sobresaliente su trabajo como corresponsal de guerra, pero nunca fue solo. No es Alberto Peláez solo y él hace todo absolutamente. Trabajo en equipo. A ver, yo lo digo en las conferencias y lo digo en público también. Alberto Peláez es Alberto Peláez en función de esa globalidad del trabajo en equipo que puede tener. Si yo no hubiera tenido a Juanito Cobo o a Jorge Pliego, que en paz descanse, que se nos murió y que había estado en Afganistán y que es mi hermano, o Julio González, el Chango, que es un tipo espectacular y un gran camarógrafo, o el camarón, otro gran y legendario camarógrafo de televisión, pues yo no sería la mitad de Alberto Peláez. Sería otro Alberto Peláez distinto. Si mi padre no hubiera estado en mi vida, Alberto Peláez sería, o Jacobo, Alberto Peláez sería un Alberto Peláez distinto. Yo soy hoy quien soy gracias al acervo de todos ellos. Pero ellos fueron algo que influyó en tu potencial, o sea, ya traías tú la semilla simplemente. Sí, porque lo veía en casa con mi padre, además mi padre es que era un gran periodista y un ser humano excepcional de verdad. Entonces, ¿cuántos años te dedicaste a cubrir guerras? Pues empecé en el año 90 y terminé... La última fue en el 2017, o sea, no fue tanto, ¿eh? ¿No fue tanto? No, dije, no hace tanto. Ah, yo dije, no fue tanto, no fue bastante. No sé, 37 años. 27 años. Creo que tuve una vida muy intensa. No, ya, ya, ya. El simple hecho... Oye, yo a los 40 años ya había cubierto 15 guerras y había entrevistado a todo el mundo y tal. O sea, yo a veces, yo lo pensaba, digo, joder, macho, ¿cómo es posible que siendo tan joven hayas hecho tantas cosas? Ya habéis sido actor de doblaje y había hecho... Hicí muchas cosas, macho. Escritos en libros. Yo no sé cómo me daba tiempo. Y también hiciste periodismo, no de guerra, periodismo como tal. Informar que es lo que estaba sucediendo en España y mandando la nota para México. Todos en este país te vimos a través de Televisa reportar durante años y años y años. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedó Televisa? Pues Televisa no sé dónde quedó. Alberto Pelaez quedó en que un día le dije... O esa relación, pues. Bueno, un día me llama y dije, bueno, que no había dinero y que había que terminar. Bueno, a ver, yo entendía que mi relación con Televisa tenía una fecha de caducidad. Nada es para siempre. Nada es eterna. Y la verdad es que yo me hubiera encantado haber terminado mi vida laboral en Televisa. Pero esto es como los matrimonios, ¿no? Tú puedes seguir amando a tu mujer, queriendo mucho a tu mujer, pero hay un momento en que los caminos se separan. Y aquí pasó una cosa igual. Yo fui muy feliz en Televisa. Fui muy infeliz también. A ver, nos detenemos ahí tantito. ¿Infeliz en Televisa? ¿Sucedió algo? No. Yo fui, primero, muy feliz en Televisa. Sí. De verdad. No, no, no. Lo vimos. A mí Televisa me dio la oportunidad de, como corresponsal en España, poder entrevistar y hacerme amigo de todo el mundo. Pasaron actores, directores de cine, arquitectos, políticos, sociólogos. Todo México pasaba por España. Y pasaban por los micrófonos míos de Televisa, que yo entrevistaba. Y de muchos años me hice muy amigo. Y luego, además, Televisa me dio la oportunidad de poder viajar por mundo y medio, por países que no imaginaba prácticamente ni que existían. Yo tengo una deuda enorme de agradecimiento con Televisa, con la institución, lo tendré siempre. Sin duda alguna. Cuando digo que hubo momentos, perdón, que hubo momentos de infelicidad es porque en el trato humano, pues te llevas bien con la gente y menos bien, ¿no? Y hubo una serie de actores, pues hombre, que se portaron muy mal. Pero bueno, es una cosa que pasó. Y claro, a veces no se puede evitar y a muchos nos ha pasado y también personalmente en algunas empresas. A todos los que trabajamos en cualquier empresa del mundo mundial. No tiene que ser en el medio. Es una cosa, es la condición humana. Exactamente. Eso, es la condición humana. ¿Y qué pasa entonces cuando viene esta separación? Porque ese era el pilar de tu actividad profesional. ¿Qué hace entonces Alberto Peláez? Pues mira, el primer fin de semana llorar por las esquinas. Y una vez que... ¿Qué pasó por tu mente? Perdón, pero es que quiero que entrara en tu mente, entrara en tu corazón. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Pensaste en algún momento y dijiste, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no tengo, o sea, ya no tengo... ¿Qué pasa? Claro, al principio dices, bueno, es como te me ha dado un golpe y dices, ¿a mí quién me ha dado el golpe? ¿Por dónde me lo han dado? No te lo esperas, ¿no? Y claro que te sientes, además, te sientes que no vales nada. Es decir, ¿te deprimiste? Sí, pero dos días. Y cuando te digo dos días, que son dos días, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me entré un viernes y el lunes dije, oye, oye, aquí hay que levantarse porque como no me levanté, aquí nadie va a tocar la puerta para venir a trabajar, ¿eh? Y eso lo tenía claro, entonces, y además, yo tengo una familia, Mónica, González y Joaquín, y todos tenemos que comer. Exacto. Y yo tengo una hipoteca y yo no puedo estar deteniendo, yo no podía darme el lujo ni el permiso de deprimirme toda la vida. De tirarte a la depresión. Yo podía, yo tenía la licencia y el permiso de deprimirme dos o tres días porque, hombre, me habían estado en mi casa, era mi casa y sigue siendo mi casa y la tengo tatuada, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque desde los cinco años conozco a Televisa. Pero, bueno, una vez que pasa lo inevitable, digo, bueno, ya lloré tres días. Se acabó. Entonces, bueno, pues me vengo a México, empezamos a buscar cosas y llegué a una serie de arreglos y todo el mundo quería trabajar con ellos pero todo el mundo gratis. Yo gratis no puedo, yo tengo una hipoteca. Ni que fueras principiante que está... Claro, y entonces, a Mónica se le ocurre en las Navidades, estas Navidades, no las anteriores, hacer un programa de entrevistas en YouTube y le digo, Mónica, digo, ¿sí que todo el mundo hace entrevistas? Y no, pero esto es distinto. Es un programa de entrevistas que se va a llamar en la cama con... Y yo, ¿eso de qué va? Eso va de que vas a entrevistar a famosos en la cama donde duermen. Y me vuelve, le dije, tú estás loca. Pero, bueno, ha ido resultando poco a poco, ahí estamos, ya tenemos un par de conciertos con un par de empresas. Luego, me llamaron de un grupo Radiorama, estamos en... dirijo un noticiero todos los días que me encanta porque la radio es espectacular. Sí. Es uno de los tres pilares que yo he manejado afortunadamente los tres, radio y televisión y a mí la radio... De tu padre viene también, que tu padre era una gran personalidad de la radio. Y entonces estoy, pues hago eso, doy conferencias, ahora estoy con un proyecto que ya te contaré. Hasta que se haga, ya sabes. Ahí van las cosas. Sí. Poco a poco. A ver, volvamos a tu canal de YouTube. ¿Es nada más en YouTube o es también en Spotify y todo esto? Está en YouTube, bueno, está en varias plataformas, pero está en YouTube los sábados a las 11 de la mañana en Alberto Pela TV en la cama con... En el fondo es una entrevista muy divertida porque son 45 minutos muy relajados. Es verdad que el formato es un poco, es poco ortodoxo, puede ser una cama. Me explicaste por qué Mónica te dio la justificación, pero diles a todos por qué en la cama. Bueno, porque Mónica me dice, mira, en la cama uno hace el amor, en la cama uno quiere morirse, uno quiere morirse en su cama, no en el hospital. No, no. En la cama uno descansa, en la cama uno no descansa, en la cama uno toma decisiones. Entonces, con esa amalgama de cosas, digo, pues tiene razón. Entonces, por eso lo hicimos en la cama. Y, ¿qué me estabas preguntando? Eso, eso. Se me fue la vida. ¿Cuál era la justificación de por qué era? Ah, por eso. ¿Por qué por eso? Sí, 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 por supuesto. Y los sábados sale, perdón, a las 11 de la mañana. Cada capítulo nuevo sale los sábados a las 11 en Alberto Vida TV y luego se repite en Telefórmula a las 9 de la noche. Está al aire en Telefórmula. Sí, los sábados a las 9. Qué maravilla. Y también, bueno, tocando la radio, ¿cuál es el perfil? ¿Es un perfil de noticia en específico o algún perfil que tienes en tu programa de radio? Es un noticiero puro y duro. Un noticiero. Que hablo de políticas nacionales y de políticas y de, perdón, información nacional e información internacional. Ahora, les ha pasado a muchos periodistas y no voy a decir nombres de amigos que tengo muy, muy conocidos que son periodistas aquí en México que muchas veces tocan fibras delicadas ya sea con la política o con la mafia mexicana y llegan a estar en peligro por amenazas. ¿Te ha pasado algo similar? No, en España hace muchos años con los terroristas vascos estos cobardes de ETA. Sí, hubo un, no fue una amenaza, fue una especie de amenaza velada. ¿Qué es una amenaza velada? Bueno, yo recibí una llamada y luego miraba en los bajos del coche porque me ponían bombas larpa. No, no me pasó nunca pero yo hubo una época en que sí miraba mucho. ¿Te dijeron cuídate que te vamos a...? Alguien que me contó de alguien que me dijo. Por otro lado, lo que pasa es que en aquel entonces en España en los años 90 y 80 ETA era sumamente activa y uno de los puntos también eran los periodistas. ¿Hiciste algo que les haya ofendido? Bueno, sí, sí. Bueno, a ver, a un terrorista a decir que es un cobarde y que es un pusilánime pues no, es un epíteto que le haces a un tipo que es un cobarde que le pega un tiro a otro por la espalda. Por además, por la ley del 13 porque cuando dices bueno, esta es la ideología del nacionalismo. Mira, yo ya tengo cierta... Hay muchas cosas que ya René quiere que la gente diga. Esto es como lo de el gobierno que tenemos en la actualidad en España en el que veo cada cosa que... Ya no, no. Pero bueno, en México no. También es verdad que yo en México que conozco perfectamente la política mexicana y hablo en privado de la política mexicana pero no suelo hablar mucho. Yo antes no hablaba nada de la política mexicana conociéndola porque mi pasaporte es español y vivía en España. Ahora ya me permito la licencia en muchas ocasiones de hablar de la política mexicana y de la sociedad mexicana porque además no es por nada pero estoy convencido que igual sé más que otros actores mexicanos de la política, de la sociedad, de la gastronomía, de los estados, de la historia, etcétera. Y empiezo a hacerlo porque aunque soy español ya estoy prácticamente viviendo en México aunque viviendo en México y en España y eso me permite poder opinar. Pero intento ser recatado todavía hoy para no herir demasiadas susceptibilidades. Eso no quiere decir que conforme el paso del tiempo aquí cada día opine más y pueda ser crítico o al contrario. Los periodistas estamos para criticar, puntualizar, a quien creemos que lo hace mal y al contrario para ensalzar las alabanzas. Pues es para eso estamos los periodistas y esto no es hacer la barba a nadie. No, no, no. También somos auditores y fiscalistas y eso tenemos que hacer además de contar lo que pasa. Sí, eso ya es hacer una editorial. A ver, entonces ya estás más en México que en España. Estás en ese juego todavía. No, bueno, estoy un poquito más aquí pero a ver, al final Madrid es mi casa y España es mi casa y Mónica aunque, perdón. ¿Tú crees que en algún momento llegues a vivir la mayor parte del año acá en México? Bueno, ahora más o menos estoy así. Ya está sucediendo. Yo quisiera, hombre, yo en un plazo breve de tiempo estaré mitad y mitad, ¿no? Mira, yo al final con esto yo echo mucho de menos Madrid, esa es la verdad y echo mucho de menos mi casa y echo mucho de menos mi país y mi tierra. Uno tiene que amar su tierra y yo amo mucho a España. Yo lo digo siempre que renegar de tus raíces es renegar de tu propia esencia y yo siempre me he sentido profundamente español. En España cuando uno se siente y dice que es muy español eres un fachar, eres de suma derecha y todo es porque Franco arrogó la bandera y entonces ya hoy en día joder, estamos en el 93 y si yo soy español y digo que me siento español pasa nada porque eso no me hace ni de derechas ni de izquierdas pero yo soy muy español y amo a mi patria y mi patria es y amo mi ciudad. Yo tengo una ciudad que es preciosa de Madrid, macho. Yo tengo 59 años que he vivido toda la vida atrofes en Madrid y yo me siento muy orgulloso pero dicho esto yo también te digo yo amo profundamente este país yo me siento profundamente mexicano aunque le duelen a los detractores y aunque me critiquen me da igual sé que me da igual hay muchas cosas que ya a ciertas alturas ya como que ya pasa un poco de esas cosas. Tiene uno que aprender desde que es figura pública o tienes publicaciones en redes sociales a que se te resbale me da igual mira hace poco tuve el honor de que el senador de la república me otorgó un reconocimiento cosa que yo le estoy enormemente agradecido a su presidente Armenta Olga Sánchez Cordero que fueron los que lo impulsaron y yo pedí que estaba hablando Olga Sánchez Cordero y pedí que los senadores dejaran de hablar que escucharan con atención y con respeto bueno me tundieron en las redes en las redes y en las redes compañeros míos también y tuyos que si soy un arrogante pero mancha digo pero como que arrogante pero si soy el tema normal del mundo al contrario creo que quien vierte esas críticas tal vez no se conoce a sí mismo pero da igual da igual no y yo creo que ese tipo de críticas porque si las he visto mi querido Alberto hacia tu persona están basadas en a ver este caballero es español porque viene a hablar mal o viene a puntualizar errores de nuestro país es lo que yo he visto sí sí efectivamente pero es que pero me da igual hace falta echarle una ojeada como lo estamos haciendo ahorita a tu historia para saber que bueno prácticamente padre santo también eres mexicano prácticamente y además me siento muy mexicano no tu esposa es mexicana pero mira incluso antes de en la casa de medio con Mónica yo ya conocía prácticamente todo este país más que muchos de aquí de verdad luego con Mónica y con Constante Joaquín que son mis hijos a ver además te digo una cosa yo soy mexicano no me siento yo soy mexicano porque por las venas de mis hijos corre sangre mexicana y no tengo más que decir si es que yo creo que el hecho de que yo hable como un español y hable así con la Z no me hace ni más mexicano ni más español porque además tiene una cosa yo creo que hoy nosotros humanos tenemos que buscar tender hacia la globalidad hacia esa cosmovisión de decir bueno si uno uno es de Madrid y español pero uno es un ciudadano del mundo porque cuando te encierras en que yo soy de Madrid o catalán o vasco piensa dividir esos nacionalismos son completamente anacrónicos en el siglo XXI es que en la primera guerra mundial comienza por los nacionalismos y la segunda guerra el periodo entre guerras Hitler y Mussolini fundamentalmente Hitler es un señor que gana por elecciones democráticas pero que instaura el amor a lo a lo teutón que eso es nacionalismo y populismo puro y duro y eso está abocado al fracaso hoy no se puede ser uno puede ser lo que uno quiera pero entiendo que estamos tendiendo hacia un mundo global ¿por qué la Unión Europea nació y creció y se desarrolla como un bloque? porque además la idea de Schumann y de Gaspary era hacer los Estados Unidos y Europa y hacia ahí es donde tenemos que ir que luego el catalán sin el catalán me parece muy bien que además es importante que uno se sienta catalán como yo me siento de Madrid pero no puedes hacer de eso un issue y tu bandera una división no hombre es absurdo no cabe hoy en día no 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 y creo que en algún momento eso también aunque lleva muchísimo más retrasos debería de suceder en América toda Latinoamérica que no sea la división de Norteamérica y nosotros somos los rubios y los de los dólares Centroamérica y son los del tercer mundo y no se diga de Sudamérica sino volver a una América total vamos un poco retrasados en ese tema yo diría globalmente pero esa sí tienes razón olvidarnos del nacionalismo y hacer una globalización nos ayuda mucho ahora todo este sistema de comunicación que tenemos en la mano con los dispositivos nos ayuda a aumentar esa globalización y hacia allá es a donde debería de dirigirse por eso te digo o sea mientras cuando cierra la bolsa de Nueva York y está abriendo la de Sidney y en Madrid están queriendo cerrar y todas se mueven en función de las otras que a mí me venga un tío catalán de la CUP para decirme que visca Cataluña y que me digan catalán y que no quiero hablar con un español porque le ofende que hablemos español ¿qué querés que te diga? eso aquí en España son una palabra que no voy a decir no, no la digas no, claro que no hay algo en tu carrera Alberto de lo cual te arrepientas que digas no debí haber hecho esto tal vez no me acuerdo ahora no recuerdo probablemente sí pero tienes la sensación de haber tenido ese pensamiento es que yo creo que no hay ser humano que no se arrepienta de algo en la vida y no hay ser humano que no se arrepienta de algo en su profesión donde esté si no nos arrepientiéramos de nada seríamos superhombres o insensibles o insensibles o con falta de empatía no, probablemente sí pero lo que sí ha sido en el periodismo es una persona que ha intentado ser muy honesta como te decía antes y muy consecuente y que a veces no me ha dado buenos frutos pero yo sí tengo la bandera de la honestidad y de la seriedad periodística la tengo muy a gara puede ser puede ser ¿qué has visto en las nuevas generaciones periodísticas? ahora los nuevos jóvenes que los ves a cuadro que los ves en los medios que los ves trabajando en aquello a lo que tú muchísimos años comenzaste a hacer ahora ¿cómo los ves? esa gran diferencia ¿qué salto hay? ¿en qué están bien? ¿en qué están mal? te hablo de mí pero es un reflejo un espejo del resto de mis compañeros yo me esforcé mucho toda la vida yo creo en la cultura del esfuerzo yo estudié mucho toda la vida y hoy continúo estudiando yo leí mucho toda mi vida yo viajé mucho toda mi vida no para solhacerme sí para aprender a mí me costó mucho sacar la carrera de periodismo y me costó mucho más estudiar en Harvard cuando un periodista René habla de las manifestaciones masivas que hay en Francia por el tema de la jubilación que es un tema importantísimo porque repercute en el tema de Europa si un periodista no conoce la actualidad y me refiero por actualidad lo que pasa en la actualidad y lo que pasó antes es decir por ejemplo si un periodista está hablando de lo que pasó en Francia y no conoce lo que pasó en la revolución francesa no puede entender bien por qué está pasando eso ni puede entender que puede volver a pasar yo creo que la generación de gente joven habrá gente muy preparada no lo pongo en duda pero adolecen todavía de una falta de preparación ahora que estoy dando conferencias en universidades cuando hablo bueno y aquí en Afganistán a ver contame qué sabes de Afganistán nadie sabe lo que es el régimen de Talibán nadie sabe dónde está Afganistán hablo de Yaseh Arafat ese quién es cómo quién es es el líder de la ALP es un hombre que cambió la FAT de Oriente Medio entonces pero no pasa en México pasa en México pero pasa en España o sea no hablo es generacional es abajonante no tienen ni idea en España tú vas a la universidad no a un señor que trabaja en un bar no no a la universidad chavales que estudian periodismo y todos les preguntan ¿sabes en ese Adolfo Suárez que fue el primer presidente de la democracia? no tienen ni idea macho entonces dice bro pero ¿en manos de quién está la información? entonces es muy importante para estos chicos jóvenes que están estudiando periodismo o comunicación y que quieran estudiar que quieran trabajar o que ya estén empezando como periodistas es muy importante fundamental mi querido René el estudio una persona tiene que ser tiene que estar preparado intelectualmente porque eso el lente de la cámara un micrófono hasta el móvil es una cosa muy seria cuando quieres transmitir no cuando hablas por teléfono no totalmente cierto y no sé si de repente echarle la culpa a la facilidad con la que en un teléfono móvil encuentras la información me dice ¿para qué me esfuerzo en todos estos libros leerlos todos estos libros estudiarlos ¿qué me preguntaste? Afganistán permíteme ah sí y te lo leo o ya voy a salir ya voy a cuadro lo leo tantito pongo lo a un lado y ya estoy informado es muy fast food decirlo así una información así y podemos echarle la culpa de repente a esa facilidad de obtener la información ¿para qué me esfuerzo? yo creo que no es tanto no es tanto el culpable lo responsable la tecnología la tecnología está precisamente para hacer la vida más fácil y para entender mejor las cosas pero es un tema que va en esa propia generación donde todo donde todo se da con mucha facilidad y yo creo que si desde casa y desde la escuela pero sobre todo desde casa enseñas la cultura del esfuerzo la cultura del sacrificio y la cultura del interés porque no deja de ser una ciencia de interés te das cuenta que no va a pasar nada y hoy es muy difícil en las casas españolas por lo menos pues ese tipo de cosas no ocurren ocurren cada vez menos Alberto ¿cuáles son tus planes profesionales desde luego después de todo esto todo esto de lo que has forjado en tu trayectoria en el momento en el que te encuentras que estás con los ojos puestos y te lo agradecemos que están los ojos tus ojos puestos aquí en México en nuestro país ¿hacia dónde vas? bueno con lo que estoy haciendo ahora estoy muy contento estoy con la radio que fue lo que mencionamos la radio los podcast los videopodcast tengo unos videopodcast que son muy bonitos muy chulos muy interesantes a mí me lo mandas cada me lo mandas por whatsapp y lo veo todos los el tema de política internacional y las guerras que es lo que yo conozco estoy dando conferencias bueno ahí vamos ¿no René? ahí va tengo un proyecto muy bonito bueno tengo dos no los voy a contar porque son proyectos pero tengo tengo he tenido dos acercamientos muy muy interesantes para hacer una serie de documentales y estoy muy contento y que esperamos ya próximamente próximamente poder verlos hay mucha gente que nos está viendo en este momento estoy seguro y que dicen wow tienes Alberto Peláez frente a ti Alberto quiero que le mandes un mensaje a esas personas que tanto te admiramos por toda tu trayectoria por lo que representas un mensaje directo a todos aquellos que nos están viendo y que y que les puede servir de inspiración a un hombre que ha luchado que ha trabajado tantos años y que sigue vigente como ningún otro por favor pues yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor fue distinto todos tenemos ese abrevadero de lo que nos pasó para poder entender qué es lo que va a pasar también creo que cualquier que lo mejor está por venir y es verdad que lo creo siempre está lo mejor por venir y a pesar de los aticates que nos presenta la vida lo importante es saber sortearlos y que hay una mano amiga que te ayude a que te puedas levantar si tienes esa mano amiga y si tienes el interés porque tu vida tenga sentido y sea ordenada y vayas hacia arriba hacia adelante que hay que mirar siempre hacia adelante con eso creo que todos los que me escuchan podremos ser todos más ortodoxos más felices y pasaremos por esta vida que al final lo importante es vivir la vida de lo mejor posible pasaremos por la vida de una manera más fructífera y no se puede quedar en depresión eso está prohibido y ya lo enseñaste tú por supuesto tus redes sociales y otra vez recuérdanos para tu programa y tu canal es alberto peláez tv en la cama con los sábados mi redes sociales es alberto.peláez montejos en instagram arroba peláez guión bajo alberto es que no me lo sé muy bien peláez guión bajo alberto en twitter alberto peláez oficial en tiktok y alberto peláez oficial en facebook y creo que no me falta ninguno más pues si no que te busquete que hay en google y todas las redes no y gracias por escuchar esta entrevista por ver esta entrevista y la que bueno es un fiera no hombre muchísimas gracias antes antes de despedir alberto y antes de despedirnos quiero agradecer desde luego sin duda alguna a novotel méxico city toreo que son las instalaciones que nos han facilitado para poder hacer este y todos los podcast desde cero muchísimas gracias ustedes pueden encontrar más información en su página web novotel méxico city toreo instalaciones de primera un lugar con las habitaciones más cómodas y a muy buen precio y este hotel si podríamos decir desde luego que está enfocado para todos aquellos hombres de trabajo y mujeres de trabajo ejecutivos que vengan a la ciudad de méxico se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de méxico con accesos muy fáciles el periférico lomas palmas cerca de polanco cerca de las lomas también desde luego y ustedes ustedes vengan para acá y si no es de trabajo vengan de vacaciones porque no y aquí cuando vengan a conocer la ciudad de méxico hospédense en novotel ciudad de méxico méxico city toreo alberto a mí me gustó mucho está bonito está muy bien y además está muy cerca y esta sala tiene sala de palmas estaba viendo el hipódromo está aquí al lado está aquí al lado todo y el periférico está aquí abajo te asomas y lo ves alberto de verdad que ha sido un placer estar contigo y me siento muy honrado de estar aquí contigo con Marco Polo con el checo no el checo sino el otro checo no checo checo el de remache de aquí de la producción muchísimas gracias damas y caballeros Alberto Peláez yo soy René Navarro de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en desde cero con René Navarro y nos vemos y escuchamos en el siguiente podcast cuídense mucho chau chau